Son veinticuatro horas del sol Ah, casi treinta bajo cero Pasaremos estas fiestas Pero eso aquí es el calor Nos reuniremos con los nuestros Cuando acabemos de cenar Asistiremos al concierto Que en el nuestro rato de estar Noche buena sin peor Noche buena bajo el sol Levantaremos muy hundidos Junto a la orquesta nuestra voz Y el gran cantar nuestro coro Escucharán en todo el mundo Levantaremos nuestro amor Y cantaremos el amor Y cantaremos el amor Puede que sea muy lejano El nacimiento de Jesús Pero en dos mil y pico años El paisaje no ha cambiado Surge sobre el mar azul Nuestro blanco polo azul Es navidad, es verano Es noche buena, guagüeso O sea, noche buena, guagüeso Pero en el nuestro rato de estar Certainly una murida Y cantaremos el amor Y cantaremos el amor Que en el nuestro rato de estar En dos mil y pico años Y cantaremos el amor Y cantaremos el amor Y cantaremos el amor ¡Gracias!